A la gata Siempre van a hablar Pero no importa Los gays siempre van a hablar Yo no sé siempre, yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Que no creen que yo sé Que hablan de mí, que en su pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no creen que yo sé Que hablan de mí, que en su pinta Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Los críticos lo consideran El tema musical de la década Y el símbolo de la toca Y por mi manera nadie me controla Y por nadie yo voy a cambiar Me gustan las calles Exploto el dinero Vacilo y no paro janguear Pero nadie me puede sin a mí Pa' eso su cielo sube y me jodido Y donde lo saqué Y en qué locante que el carajo Te impute eso a ti Lo que ando viajando Siempre disfrutando Esa vida corta que se cae acabando Los momentos buenos son los recuentos Con lo que se va a quedar Porque crees lo material Cuando te mueras nada te va a llevar Siempre van a hablar Pero no es cosa Lo iré, siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Toma la suerte a la calle! ¡Toma la suerte a la calle! Siempre van a hablar Pero no importa El jefe siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que te hablan de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Yo no crees que yo sé Yo no crees que yo sé Que te hablan de mí Pero no crees que yo sé Que digan lo que quieran de mi Y yo creo que yo sé Que hablan de mi Que me envidia Y que me envidia He creado en mi movimiento Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte Yo no quería lastimarte Y confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has llegado de importarme Sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable a quién somos estos Pero ella no, no, no Y tú nunca tenías tiempo para tus encuentros De relaciones De relaciones que iba tan lejos Y tú siempre tenías cuentos Yo no he perdido el intento Para recuperar este sentimiento Pero nunca pude No me detuve No me detuve Te pide a mí de pa' que me ayude Tú no me detuve Tú no tomo las actitudes Tú no tomo las actitudes Y otra vez no solicitudes Ella hizo lo que lo hiciste No la culpa es a ella más Sin culpable a quién somos estos Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable a quién somos estos Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable a quién somos estos Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Estás escuchando al símbolo A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo cuento que te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Entonces se dio cuenta lo que pasaba Se prometió que ya no estaba Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable a quién somos estos Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable a quién somos estos Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Pero ella no, ay, yo sé cómo pasó Que si tú no querías colores Cuéntame te voy Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que quiere Porque ella no, ay, yo sé cómo pasó Es rey de bro A la gata Bueno, yo lo voy a hacer muy bien Pues vamos a tirarla A ver cómo sale Si aquí tomándose otro trago De ex novio con otra Los amigos no hubieron conquistado Y hoy de fiesta se va Me cambió siendo mejor que ella No, no, no Con un bello y un pal de muñecas No, no, no Por amigos que no son amigos No, 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 no Por el mundo se te va Porque sé que te van a escribir Cuando se va Ebiachu no llevo como la guitarra Pero el niño hay que tener el techo Y el niño que dice, aquí el copo Lo vi da toda la pena la gabi Three Cuando el niño conoce la música Y el alguien por lo que debía Y el niño se haga la vida Y ahora Thank You Ahora pa' ella lo diga son grises Busquen sus mañanas no son felices Los que no me suenan son cicatrices Y está soltera dice Me invita pa' que nunca se le acabe a ella La correnta me volviendo a otra botella Es que es ahora tener la nota alta La felicidad que ella resalta Y ahora a lo juro que se impide Por lo que olvidando la pena la pide Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si no hace lo que se jode también Cuando ella pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro que se impide Por lo que olvidando la pena la pide Cuando ella pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Pero al mundo me dejó de estar Cuando ella la pregunta A lo juro que se mire Esto no hueco al que nie decir Esta아아, estax cần Esto no hueco a lo que sigue Ojalá Tú Y ahora a lo oscuro Kichimichi, culo te olvidando la pena no pide Ahora haces lo que quieres, cuando quieres y no quieres Tienes putos que se jode tan duela Y ya se llenó la música y ya baila como nunca Y ahora a lo oscuro Kichimichi, culo te olvidando la pena no pide Y ya se llenó la música y ya baila como nunca Ahora si no me quieres, no tienes ni lo que Tienes un poco el techo de tu piel ¡Oh! ¡Eso es mi mamá! 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 El hebrón, esa dama me puso a hablar con los palos de luz y los zapacones Oye como dice Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tantas cosas, tanta sensibilidad Que a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciéndome daño Para mí no es nada fácil, tanta fría estar Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? ¿Por qué te has ido, mi amor? ¡El rey lebró! Siento que esta chance me ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? ¡El rey lebró! 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 Este es mi mundo No vivo a diario Mucha gente que me brinda un saludo falsante Pero la vida es sin y sigo trabajando Rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante Ya nadie es pa' nadie Este es mi mundo Donde los panas hacen coro sin dinero Los bolsillos tú tienes De nombre te ponen patrón porque tú lo mantienes Y si no me conviene Te quieren por lo que tienes Pero tú sabes que es así Que si no fuera por mi cuarto Nadie me hiciera coro Si no fuera por mi cuarto Seguiré haciendo el mismo palomo Y si no fuera por mi cuarto Los chistes pillos sonarán aburridos Y si no fuera por mi cuarto Y si no fuera por mi cuarto Oye, me pana, yo te voy a moda En esta vuelta yo te digo la verdad Yo soy real, siempre leal Y esto no es personal La realidad Y tú no ves que está el club Y se enfoca con todo Un par de velitas bajando Y los haters siempre vaciando Pero así es la vida Si no tienes na' no te miran Si no gastan na' no te invitan Y aquellos que me indoraban Ahora me miran Porque me ven maquiao' Con el toro acelerao' Y este es el mundo que estamos viviendo Y que no tiene na' no le guarda respeto Este es mi mundo Lo vivo a diario Mucha gente que me brinda un saludo falsante Pero la vida sigue y sigo trabajando Rodeado de ignorante Pero sigo pa'lante Ya nadie es pa' nadie Ey, 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 ey Este es mi mundo Donde los panas danse coro' Sin tindular los bolsillos ¿Entiendes? De nombre te ponen patrón Porque tú lo mantienes Y así no me conviene Te quieren por lo que tienen Pero tú sabes que así Que si no fuera por mi cuarto Nadie me hiciera coro Si no fuera por mi cuarto No seguiré haciendo el mismo palomo Y si no fuera por mi cuarto Los chitos en pillo son naranja borreo Y si no fuera por mi cuarto Y si no fuera por mi cuarto Vamos ahora Triturando los platos Un tsunami musical Que revive los muertos Y despierta a los vivos El símbolo musical Lo indetenible El símbolo Música 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 Te compré un carro que ni sabes manejar, y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas, pantis de victoria, y hasta un perro del tamaño de una rata Te compré más zapatos que para un champiés, y pestañas largas, negras y risada Nariz bonita, afinadita, y pa' blanquearte te pusieron con chanaca Y ahora resulta, que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras ya se la ha llevado el viento Y ahora resulta, que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas me dejadas Y ahora resulta, muñequito, y ahora resulta Maldita loca, no es de mí, tú no eras nada Que suena lo medio Recuerda que fui yo que te limpié Plaga pulgosa, mañosa Sigo siendo la escuela del mambo ¡Alajata! La escuela del mambo, hermano El amosador Y ahora resulta, que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas me dejadas Y ahora resulta, muñequito, y ahora resulta Maldita loca, antes de mí, tú no eras nada ¡Y te solté! ¡Sí! ¡Fraga! ¡Pulgosa! ¡Payota! ¡Ya! ¡Sabe! Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana ¡Payota! ¡Se vuelen! ¡Förpa loco! ¡Ay, qué llame y llame! ¡Sí! T Cavипa a mí me llames y tú no lo sabes Estabbica de mí tú no lo sabes Que pague la sekunde tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes Me paga el apartamento y tú no lo sabes Me pone pila de recarga y tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes Y ya me compró un carro y tú no lo sabes ¡Sí! ¡Sí! ¡Opera el music! ¡Opera el music! Yo le doy como es Tu que pa' mí me llama y tú no lo sabes ¡Oh! Me paga el apartamento y tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes Tú ves a mí, me llame y tú no lo sabes Y chasquicia de mí y tú no lo sabes Me pones bien en el cargue y tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues paloma es que ella me llama! ¡Pues paloma es que ella me llama! Y ya se pone pa' mí Cada vez que me llama, le digo que sí Manso, tranquilo malomo Que como quiera tu jeba, te la enamoro Llamo, improvisando Soy yo de nuevo, recuerda del mambo La vara de tu coro Al que tu jeba, le compra de todo Y tu jeba a mí me llama y tú no lo sabes Y estás pisa de mí y tú no lo sabes Me paga el apartamento y tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes Tu jeba a mí me llama y tú no lo sabes Y estás pisa de mí y tú no lo sabes Me paga el apartamento y tú no lo sabes Y paga con tu dinero y tú no lo sabes Vamos a hacerlo ¡Vamos a hacerlo! ¡Vuelva! ¡Ya! ¡Váperos en la avenida! ¡No! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! Mi flow de la cuarenta, hijo, bebito de gringuito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde está lo que jala, güey? Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde está lo que jala, güey? Nigga's trying to be like me Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, hijo, bebito de gringuito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde está lo que jala, güey? Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde está lo que jala, güey? Nigga's trying to be like me Rendo el carro y ando la ciudad En el barrio me paro a jackear Con los panas que son de verdad Y a la jeva la paso a buscar Que yo tengo en mi cuarto, no sé tú y yo y yo Pero de tu coro soy la barra La fama que tengo me delanta Las propinas mías son bien caras Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta, hijo, bebito de gringuito This nigga's wanna get my flow ¿Dónde está lo que jala, güey? Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde está lo que jala, güey? This nigga's trying to be like me Que suelen los bellos Coja la presión de la calle ¡Dá la gaza! El suelo de los bolanos De los salones Que suelen los bellos Mujeres cual de piscina Así me vivo la vida La fama a mí me fascina 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 Sé que a mi flow tú le quieres llegar Mi flow de la cuarenta y dos, bebito de gringuito La fama a mí me fascina This nigga's wanna get my flow ¿Dónde está lo que jala, güey? Yo vivo en mi mundo así ¿Dónde está lo que jala, güey? This nigga's trying to get my flow Sí, 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 ¿dónde están los que jalan, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde están los que jalan, güey? Biggy Swann and be like me Le llamo a la escuela ¡Ah! ¡Fantaria! ¡Cara que está! La escuela de los mulanos De los sabores ¿Dónde están los que jalan, güey? A, 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 llegaron a mamis Que este seme lo escribí por los videos Se lo de más de vos Se quiere decir Son pal-títas, coño Se quiere decir Son pal-títas, coño Se quiere decir Son pal-títas, coño Se quiere decir ¡Oh! Yo soy malo, tampoco bueno, pero soy agradecido por Dios, por Dios, por Dios. Ahora dice que yo soy primo, y no hay uno como viste que yo, viene el éxito y viene la fama, viene la fama en los cachos amigos. Ahora llaman los que no llamaban, los que no llamaban, los que me anunciaban. Yo recuerdo un par de años atrás, el patrón lo había dado, cuando no había ni que maticar. Pero que somos artistas, coño, te quiere decir, somos artistas, coño, te quiere decir, somos artistas, coño, te quiere decir, somos artistas, coño, te quiere decir. Es el león que tú me dices, si hago o no hago al final, como quiera dices, tus carros tortitos hermanos mueres de los biches, que te tome hasta todas las pelotas por los 415, pa' ni te quiere decir. mil processusưởng en el yearnes, marketers dan un興 panel de peruib igual de peru, Iza A exploraran los biches que fueron a lazar, Tu te querías colores. Pues todo viene el cabriere. Pues todo está el cabriere. Y si te metes conmigo, serás maltratado y torturado Yo no queda un tiro, pero si tengo pana que yo lo mando Y si te metes conmigo, serás maltratado y torturado Yo no queda un tiro, pero si tengo pana que yo lo mando Pero que somos artistas, coño, de crecer 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 Que es lo que tu me dices Si hago, no hago al final como quiera dices Tan claro te estemos salvándome desde los niches Que te estoy bateando la pelota por los 415 Pa' ni te crecer Que suene lo bello Que suene lo bello Que es lo que tu me dices Si hago, no hago al final como quiera dices Que está claro te estemos salvándome desde los niches Que te estoy bateando la pelota por los 415 Pa' ni te crecer Ahora el símbolo te presenta una super bachata Que se ha ido pegando en el gusto popular Para qué? Para que tu eres Manuel? Pues que acaso tu egoísmo no soporta a otra mujer Alguien que sí sabe amar y se soporta Que yo la cama, ella me sabe atender Una vez me dijiste no te quiero Te miraste en el espejo y me hablaste con un beso Que yo mal quité tu imagen, maltrate tu piel tan suave Nadie más te iba a querer Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de sangre, a buscar nada Para que quieres volver, si saldiste a buscarte Alguien que te cotizara y te limpiaras Yo nunca te fui que limpiar, solo te supe que eres Y te fuiste de mi casa, con tu arroga sea Y yo que ya me olvidé, que te tuve alguna vez Y al destino quedó nada, a quien viva Que triste fue a ti a mí y yo te fui Porque yo en realidad te amaba Buscando a alguien que te supe que por qué tú no encontraras Que yo sea paz El tablazo de la semana Ay, 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 ay le vas porque tengo otra mujer, alguien que si sabe amar, si me soporta que en la cama ella me sabe atender, si no me amas, no te vuelves a brincar, con un carita de santa a buscar nada, para que quieres volver, si se dice a buscarte, alguien que se cotizara y te limpiará, yo nunca te fui quien quiere, solo te supe querer, y te fuiste de mi casa con tu arrogancia, y yo que ya te olvidé, que te tuve alguna vez, ya de ti no quedas nada, aquí en Pialma Si no me amas, por que vuelves a mi casa, con tu carita de santa a buscar nada, para que quieres volver, si se dice a buscarte, alguien que se cotizara y te limpiará, yo nunca te fui quien quiere, solo te supe querer, y te fuiste de mi casa con tu arrogancia, y yo que ya me olvidé, que te tuve alguna vez, ya de ti no quedas nada, aquí en Pialma Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón, tenga que yo expresen todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición sin regreso de mi padre, Oh, Oh, y si la guante te dice que yo, yo vivo de copas en copas y contézale que basta hoy, por ti la copa ya esta rota, Y acéptame como soy, 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 y acéptame como soy Y acepta 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 como soy Y acepto Y acepta como soy Y acepta como soy No me Llévame Si te voy Y acepto Y acepto La perdita Y acepta como soy Y acepta como soy Y acepta como soy Y acepto Y acepta como soy Y acepta como soy Y acepta como soy Y acepta como soy Gracias. Gracias.